muy buenas cazalogros que tal estáis soy el Cephirox y vamos a ver vamos a ver básicamente lo de siempre primeros pasos impresiones tutorial y por supuesto el análisis de logros vale vamos a ver primero vamos a ver primero tiene 13 solo activamos todos el seguimiento y había una opción había una opción de mostrar todos verdad vamos a mostrarlos todos yo os diría que había una opción general de mostrar todos pero no sé por qué motivo no me está dejando ahora mismo vamos a marcarlos todos ahí estamos vamos a ver recibe un importante mensaje vale es como un algo de terror lose something, pierde algo de valor lose something of value pierde algo de valor, pierde algo de no valor perhaps quizás esto es el infierno fallo prueba o vuelve recuerda tu promesa stop real of shit regla de 6 regalo de supervalor completa del ritual no sé realmente a qué se refiere no sé a qué se refieren los logros vamos a ver vamos a ver idiomas y demás si viniera también si hubiera textos estilo de control de tanta recarga automática vamos a poner recarga automática por si acaso velocidad de texto normal vale vale y vamos a darle listo vamos a bueno algunas partes del juego podría considerarse violentas o crueles vale presiona cualquier botón me encantan este tipo de juego vale no soy no soy un cargón pero puede que nos llevemos algún susto así que vamos al lío por ahora no podemos hacer nada vale simple intro vale así nos podemos mover vale al a vale que es por ahí vale vamos a vamos a ir mirando todo aquí podemos mirar aquí podemos imaginar subir por aquí vale vamos a subir por ejemplo aquí tenemos una entrada aquí tenemos una historia vale diferente uff es complicado mucha vale 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 advertencia temperatura superficie vale puedo cosas no recoger cinta adhesiva vale perfecto aquí pudiera coger cosas no, aquí solo se lee, ¿verdad? selecciono elementos reparar vale veamos, vamos hay que ir esta puerta no se puede abrir vale es un estilo una aventura gráfica pero si estilo retro en plan Project Zero y esas cosas ah vale, aquí toca interaccionar ¿no? ok ¿puedo interaccionar aquí al lado? hay un traje AVA vale, ¿y esto qué es? nada vamos a ver PINCEL A KEY no tengo KEY vale hay que conocerse hay que hay un traje abierto hay que conocerse el mapa porque va a ver que ir volviendo mira, aquí hay una foto que voy a poder coger vale recojo la fotografía el monitor el panel vale no hay nada no puedo tocar nada entiendo vale perfecto hay algo más que tocar no ya está venga vale pues estamos ya esta es la cabina me tengo que quedar con me tengo que quedar con los caminos vale aquí empezamos aquí hay otro libro manual de operaciones de campo de navío vale vale nada relevante parece abrimos la puerta no se abre vale a ver por aquí nada vamos a tener que mirar por ahí quizás eh aquí hay algo máquina de diaria manchada desperté del sueño tenía vacía me preguntaba puente de bu como perdida de pensamientos vale coraje que todavía no me haya salido ni un trofeo ni un logro vale vamos a ir viendo uff vale hay que marcar una secuencia imagino que ahora mismo entiendo que no la sé vale ahora mismo hay una secuencia que no entendemos y vamos a entrar también ¿no? no podemos efectivamente vale venga pero tengo que irse para abajo vamos a ir para abajo 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 no hemos visto nada vamos a seguir buscando ¿what? no puede ser tío vamos a mirar hostia hermano pues tengo que subir si o si ¿no? pero ya he visto todo tío me permite reparar rápido facilmente el sí misma elige la opción combinar vale daño daño de la superficie falla pues estoy ahora mismo estoy ahora mismo hiperperdido estoy ahora mismo hiperperdido voy a ver aquí a la izquierda que me quedó antependiente me quedó antependiente mirar a la izquierda ¿esto puede ser una señal? no lo sé las cuatro esquinas necesito una llave que no sé dónde está las cuatro esquinas voy a probarlo o voy a inspeccionar la foto que la foto lo mismo pone la foto lo mismo pone voy a probar la foto voy a probar a ver el menú vale tengo 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 aquí un un vale inventario aquí está tío estaba claro vale me imaginaba que tenía que estar en la foto me imaginaba que tenía que estar en la foto a ver cómo era a ver los dos de arriba y una pequeña L los dos de arriba y una pequeña L ahí estamos sale alguien o me tengo que meter yo ah vale está aquí la tarjeta del ascensor hay dos mitades de una llave tarjeta partida al medio vale pues entonces toca combinar ok dude easy vámonos aquí no era vamos a intentar avanzar un poquito más y lo dejamos por aquí no seguimos para adelante por ahora bastante asequible aquí estaría puedo aquí utilizar llave sí perfecto y ahora vale mi equipo hemos hecho las primeras cositas y así no 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 lo no no así vale ahora mismo ya estamos andando parece si si estamos andando y y y y y y y y y Vale, pues vamos a dejarlo por aquí, creo Hay una luz extraña y profunda en el suelo Hay una luz tenua que brilla al profundo ¿Arrastrarse dentro del hoyo? Primero no, porque quiero ver a ver si pudiera hacer algo por aquí Vale, si hay que meterse por aquí Mira, parece que llevamos como una sala Y ahora ya se pone más Ahora un tocho sobre la mesa Si le siente como se llamara ¿Recoger el rey de amarillo? Claro Perfecto Gracias por ver el rey de amarillo No llega a dar miedo, tiene un rollo tétrico ahí que quiere ser un horror Para mí, por ejemplo, cero, cero tensión Excavados son secretamente inmensos hoyos Donde había Va a estar los poros de la tierra Y han aprendido a caminar unas criaturas que solo deberían arrastrarse ¿Qué está pasando, tío? Recuerda nuestra promesa Despierta ¿Qué the hell? Este fin ha sido un poquito más de grima, ya os lo digo ya Capítulo 1 Sincronizar Vale, recibe un mensaje importante Vale, tiene pinta de que el juego El juego Los Miguel va a ser pasarse el juego Tiene pinta cien por cien Seguro Pasarnos el juego Y una vez que nos pasemos el juego Vamos a tener los Miguel Los Miguel segurísimo Bueno, lo dicho, gente Vamos a dejarlo por aquí Si en el caso hipotético de que fuera a pasarse el juego Probablemente traeremos la guía completa De cómo pasarse el juego Para conseguir los Miguel Así que nada Si os ha gustado Dadle a like, compartid, suscribiros Que es totalmente gratis Y ya ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós 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 ¡Gracias!